La calle como zumba, zumba Cuidado con la tumba, tumba Muchos no la buscaron Y de frente se toparon La calle como zumba, zumba Cuidado con la tumba, tumba Muchos no la buscaron Y de frente se toparon Tiro veneno, pa' que me pregunte si soy bueno Somos vagos y nos hacemos lo que queremos, no ale calle Nomás se la dejo pa' que ensaye Ya llevamos rato, ya no hay nadie que nos calle El despapalle, como a mí me encanta Andar y sueño, humo en la garganta Me miran mal, pero ando por la nube Quieren calarse, nunca me detuve Sigo rimando, jueves en YouTube Loco, llegamos, no importa si sube Con mis canales viviendo la movie Te quedo corto, flow de teletubi Tanto jugar, tapo en el goodie Buscando galletas, seguro en mi scooby Quieres pegar, no sales del hubi Andar a locato, metes en el dui Ya me miraron dando el rol con mi manada Aquí sus comentarios neta no hacen nada Los mismos vatos saliendo de madrugada Y si dicen que no, le pongo el sazón Armando el estilo, voy con mis combos No fallar la misión, única petición Dejando la huella pa' México, bro Y no fallamos, y si pasa de nuevo intentamos mexicanos Orgulloso voy con mis hermanos, no es en vano La zona primo donde radicamos La calle como zumba, zumba Cuidado con la tumba, tumba Muchos no la buscaron Y de frente se toparon La calle como zumba, zumba Cuidado con la tumba, tumba Muchos no la buscaron Y de frente se toparon Que se prenda la bocina, contamino con mi letra Ando prediciendo sin las bases de profeta Que no hay nivel, no más guache la carreta Fino negociante saliendo de la banqueta Así tocó pero ya no fue Tuve que ser lo que no quise Para lograr lo que un día soñé Con mis carnales hacerlo bien Y yo no sueño con ser millonario Tampoco cadenas, eso no es lo necesario Siempre humildad sobrará por este barrio Así es del diario, pocos quedaron Estilo consciente, suma disciplina Dos es maldita, su verdad en la lina Lo que se ve en Rolando se envía Cuídate del puerco que pide mordida De toda la gente que tira su envidia Sobre su veneno de mí No me olvidan querer intentarme Pocas creían, este morrillo lejos No llegarían Así tocó jugar en esta vida mala Que no es tan mala Solo un poco ensanada Ando tranquilo pues el karma no me llama Así es la vida a veces buena o mala